¿Qué es la resolución de conflictos? Para comenzar vamos a tener unas palabras recordando a nuestro querido maestro. En primer lugar queremos agradecer a nuestro querido e inolvidable maestro, profesor doctor Carlos Alberto Gersi, quien fue un profesor titular, profesor consulto de esta alta casa de estudios y un referente en la doctrina en derecho con aportes hacia el mundo político. Agradecemos a las autoridades de esta casa de estudios, a graduados y a todos los asistentes. Nosotros hemos escrito algunas palabras que creo que coinciden con el pensamiento genérico de la comunidad del derecho. Y en esta ocasión, y una vez más, en honor y homenaje al gran maestro Carlos Alberto Gersi, en su calidad de excepcional ser humano, reconocido por sus pares y alumnos por su generosidad, sapiencia, humildad, dedicación, formador de pensamientos e incentivos, con la capacitación que predicó con el ejemplo. Nada más ni nada menos que con el ejemplo. Queremos brindarle, para comenzar, un emotivo y un fuerte reconocimiento aplauso, como él se merece. Gracias. Gracias. Esto es recordarlo como él quería. Nada más ni nada menos que educando, enseñando, promoviendo pensamientos autónomos en cada uno de nosotros. En su vida ha obtenido innumerables reconocimientos, logros y títulos. Queremos recordar al gran maestro con sus propias palabras. Y para dar comienzo luego a la exposición, cerraré estas pequeñas palabras de homenaje, sentidas y compartidas por todos aquellos que lo conocimos, que tuvimos el honor de tenerlo como docente, como maestro, como amigo, y como referente en el mundo jurídico. Él decía, recuerden que nadie es el dueño de la verdad y que nadie está equivocado. Solo tiene otra visión tan valedera como la de cada uno de ustedes. Sean éticos, rodéense de buenas personas y aprendan a querer lo que hacen y sean puentes para una justicia social. Carlos Alberto Gensi. A continuación, expondrá el doctor Profesor Oscar Amial sobre el presente y futuro del derecho de daños. El profesor doctor Oscar Amial es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Derecho Privado de esta Alta Casa de Estudios, profesor titular regular de las cátedras de la materia de Derecho Civil, Obligaciones, Contratos Civiles y Comerciales, daños dictadas no solo en esta universidad sino también en la Pontífica, Universidad Católica Argentina, Universidad de Belgrano y Universidad de Museo Social, entre otras. Director de Maestrías y de Postgrados, director y coautor de innumerables obras literarias y doctrinarias, disertante internacional y nacional. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Tengan todos ustedes buenas tardes. Es un gusto estar acá, pero también es una obligación que yo tenía de homenajear a Carlos Bersi, con el cual nos conocimos y transitamos las aulas universitarias de mucho tiempo. Además de todo lo que dijeron en Carlos Bersi, Carlos Bersi era un señor, en todo el sentido de la palabra, un tipo honesto, acá está cabal y realmente no venía a la facultad para que le dieran un título, ni para que le dieran un diplomista, ni para nada de eso. Venía a dar clase, todos los días ustedes lo venían en los distintos cursos que tenía, se dedicaba plenamente a esto, por eso que fue una desaparición realmente lamentable para todos nosotros, por eso que lo menos que podemos hacer es rendirle un merecido homenaje. Yo tenía que hablar, yo vengo de la Cámara, lo que pasa es que uno tiene problemas por todos lados, con el tránsito, con todos, y en la Cámara, sí, porque todo es conflictivo acá, no solo el título de esta jornada, sino que además vemos conflictos por todos lados, y a veces no conflictos, es porque no se aplica la norma jurídica con equidad a los distintos casos. En lo que a mí me toca hablar de presente y futuro, yo me voy a referir a algunos tópicos que abarca el Código Civil y que yo entiendo que merecen ser mejorados. Este código, al principio, en su título preliminar, realmente, en forma grande y elocuente, pone a una persona humana como centro del sistema. Estamos todos de acuerdo y venimos pregonando con eso y toda la cátedra de Gersi y Gersi también, desde siempre, que tenemos que estar a favor del débil, que tenemos que estar a favor del necesitado, que debe ser indemnizado todo daño injustamente padecido, eso me lo vieron diciendo a mí del primer año que estuve acá en la facultad, pero eso lo tenemos que llevar a la práctica, no es lindo, es muy lindo de enunciarlo, pero muchas veces eso no se pone en práctica. El código nos dice también que la principal fuente de derecho es la ley y describe otras fuentes, describe otras fuentes que siempre la doctrina de los autores la tuvieron en consideración, sobre todo la costumbre, fíjense que la costumbre, si es un código civil y comercial, debe ser tenida en cuenta, porque no es que el derecho civil se pavocita al derecho comercial como algunos creen, sino que al derecho civil el contacto con el derecho comercial lo torna más acelerado en la aplicación. Esa celeridad es la que nosotros buscamos empleando también la costumbre, también la equidad como fuente y además por ahí el código cuando dice lo que tiene que hacer el juez y el juez tiene que dictar sentencia, pero lo tiene que hacer el juez aplicando principios fundamentales de derecho, aplicando valores jurídicos, esos valores jurídicos y principios generales que más allá de lo que diga el código lo tenemos que aplicar también, porque fluyen del derecho común, del derecho natural, del derecho que tiene el trasfondo de todos los ordenamientos jurídicos. No tenemos que ser esclavos de la ley y aplicar la ley cuando nos corresponda, cuando no corresponde cuando corresponda, como hacen algunos, y de acuerdo a las circunstancias y a las conveniencias. Eso en nuestros tribunales es muy visible. Entonces, a veces cuando uno encuentra esas soluciones que no se adecuan al derecho, a la moral y a la equidad, entonces ahí es cuando uno encuentra algo que anda mal y se crea el conflicto. El primer conflicto que en el campo este de los derechos de daño es con la designación que le acuerda el código al capítulo este. Ustedes saben que el derecho de daños o la responsabilidad civil, como dicen, forma parte del derecho a las obligaciones del derecho creditorio. Es la parte más dinámica del derecho creditorio. Sobre todo el que no sabe el derecho de daños equivocó el rumbo. Todo abogado tiene que saber esto y aplicarlo. El código lo llama responsabilidad civil, malo, le debe llamar responsabilidad por daños. Notan ese primer error que cometen. Cometen ese error porque yo creo que la mentalidad del codificador está en la protección, no al débil, sino al fuerte. Entonces, lo que buscan es algo que ya se perimeó acá, que, o por lo menos eso es lo que creemos nosotros, es que no se busca al ofensor para castigarlo, sino que se busca al lamificado para repararle el daño que injustamente se le causa. Eso es fundamental en todo esto. Si no entendemos esto, pasamos por las aulas universitarias sin ton ni son. A mí me enseñaron en otra forma, a mí me enseñaron con la tónica de la responsabilidad civil y poniendo el punto de mira, en el ofensor y no en el oprimido o en el sin techo como lo llamaba Carlos Gersi. En eso estamos, hace rato venimos cabalgando juntos con todas las cátedras nuestras tienen esa dirección. Porque estamos convencidos de que esto es así. Porque estamos convencidos que no hay que describir con la mano y se borrar con el codo, sino que lo que tenemos que hacer es aplicar la ley con estos principios generales. Por lo tanto, eso es algo que primero tenemos que entender. ¿Por qué luchamos por derecho de daños o derecho de la responsabilidad por daños y no por responsabilidad civil? El término de responsabilidad civil es mucho más escuento que el responsabilidad por daños que es más abarcativo no sólo de la rama del derecho civil del derecho comercial del derecho administrativo también del derecho laboral el daño va en todo el derecho de familia que acá parece que hay muchos cultores en esta facultad que vienen predicando incluso en las especializaciones de familia en la materia de familia el que el daño no ingresa en el derecho de familia esto es un disparate que ya está negado por incluso desde hace tiempo con posiciones negativas desde el día de Guisgarro y por ahí de alguna manera Cifuentes que decía que tendría que ser punzante el daño para tenerlo en cuenta pero nosotros creemos que lo que tiene que entrar en todo el derecho de daños o la responsabilidad por daños en todos los ámbitos de la protección del derecho subjetivo tiene que tenerse en consideración los principios fundamentales deben ser tenidos en cuenta no nos tenemos que mencionar y decir bueno macanudo y seguir con la tradición con la tradición seguimos si hablamos de responsabilidad civil dejamos la tradición de lado porque nos pareció que ya no tiene sentido no tenemos que estar en el código Napoleón en el código de lesano que estaban que son en su momento respondieron a los intereses económicos a una época liberalismo del liberalismo privativo individualista que ya se superó y giró todo esto en nuestro sistema por ejemplo empezó a girar con la reforma del 68 de Borda y ahora ya la tenemos bastante ensamblada como para darle nombre a cada cosa la función tripartita perfectamente está enunciado totalmente la compartimos en Bérez estaba la reparación del daño luego con Borda aparece tenuemente la prevención sin mencionarla y luego el proyecto del 98 dice bueno prevención reparación prevención y sanción la prevención está media acá porque sabemos que después echaron mano en otros ámbitos del estado y derogaron algunas disposiciones que estaban en mente de la reforma o de la comisión de reformas del código civil eso realmente hay que modificarlo totalmente no puede ser que el estado no responda que los funcionarios públicos no respondan que no se le puede aplicar a las treintes no puede ser porque si ellos quieren preservar los derechos constitucionales bueno pues no pueden sostener en un código que el estado no tiene que estar en las mismas condiciones que cualquier ser común porque si no la igualdad de la ley se viola pero recontra violentamente por eso es que la función más o menos de prevención está resuelta si uno quiere aplicar la aplica pero hay que buscar los medios de que esa función preventiva sea respetada porque si hace rato la corte dijo que se contamina el medio ambiente sobre todo el riachuelo y que debía ser eso resuelto y eso todavía no lo resolvieron por más que el ex presidente de la corte habló dos o tres veces instando a esto pero no tomaron medidas adecuadas no para que la gente que es lintera del riachuelo haga esto porque eso no contamina o se contamina en menor escala pero si las fábricas que largan efluentes contaminados al riachuelo más favor le hace a la descontaminación de las aguas y luego el famoso daño punitivo como lo llamaba la doctrina tradicionalmente que en definitiva no es un daño punitivo porque es una contradicción en la denominación acá yo estoy de acuerdo se habló de sanción pecuniaria disuasiva en el código civil pero resulta que ya cuando lo aplicaron lo aplicaron mal porque la sanción pecuniaria disuasiva no es nada más para la protección de intereses colectivos y las sanciones colectivas sino también para la protección de todos nosotros individualmente todo aquel que afecte en forma descarada derechos ajenos a ese merece ser sancionado algunos decían titulares de esta universidad en otra época que de hecho civil no decía nada sobre esto claro los que entienden de esa manera esta situación van a creer que bueno que estaba bien bueno en aquel momento no decía nada pero no era óbvio para decir que esta sanción no cabría cuando no sólo la reparación era imposible de resolver los problemas y volver a la legalidad lo que se había resuelto mal sino que también esta prevención porque esto forma parte de la prevención el daño punitivo o sanción pecuniaria disuasiva o multa civil o sanción civil o como la quieran llamar todo eso pertenece a la prevención del daño es una máquina una de las instituciones la prevención del daño justamente sirve a título ejemplarizadora como decía Jean Villas que ubicaba yo no era partida de esto pero él sólo sancionaba el daño moral cuando no era daño sin más grave él decía como una sanción ejemplar las atreintes vendrían a ser primas manas de esto pero siempre se busca que aquel que desaprensivamente trata derechos ajenos no lo puede resolver con indemnización sino lo tiene que resolverse con una sanción que es retributivo como la sanción penal y que el legislador la instaura pero vuelvo a insistir no sólo la tiene que instaurar para las lecciones colectivas sino también para la defensa de los intereses individuales eso es una falla una falla que no tenía el proyecto del 98 y hoy es una falla que no tenían las diversas jornadas nacionales de derecho civil que paulatinamente fueron instaurando esta institución por eso que realmente esto nos tiene preocupados nos tiene preocupados porque cada vez se entiende peor lo que es esto como se entiende peor también lo que significan las atreintes desde ya esta modificación obedece a cuando cautamente tuvimos el suceso de plaza 11 con el choque de trenes 52 muertos entonces ahí lo que trataron es de sacar de en medio a los a los funcionarios sacar de en medio al Estado borrar las atreintes borrar las atreintes porque no se entiende mal lo que es las atreintes es un remedio procesal no es un remedio civil y las atreintes ya están aplicadas a aquel que no cumple una resolución judicial no es una multa no es una cláusula penal no entiende nada entonces si al juez que dicta una decisión y se le incumple no las aplica evidentemente vista un pedido porque se ha pedido de parte de las atreintes entonces ahí tenemos un problema pero fíjense cuál es el más problema sobre este 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 elemento que vengo a que lo estoy teniendo en cuenta no iba a hablar de esto pero en este momento se me ocurre porque ha pasado que en alguna en alguna instancia este construyeron torres de teléfonos o de bus que contaminaban el medio ambiente en un determinado baño accionaron pidiendo que se sacaran esas torres con vinieron que se iban a aceptar por acuerdo que se sacaran las torres no sacaron las atreintes entonces le aplicaban las atreintes cuando le aplicaban las atreintes las sacaron pero apelaron a la cámara por la imposición de las atreintes y para que redujeran el monto de las atreintes que en aquel momento eran 50 mil pesos diarios que en ese momento era más o menos por eso las sacaban si no no las sacaban pero cuando llegó el momento que la cámara tomó en cuenta de esto no solo que no redujo el monto sino que dijo que en ese caso las atreintes no eran aplicables un disparate la cámara civil yo no estaba en ese momento en la cámara civil ni en la misada la misada no puede decir eso porque no no lo tolero pero no saben cómo las atreintes no pueden ser puestas dejadas de lado porque al juez se le ocurre las atreintes deben ser impuestas porque la persona agravia el derecho y en ese caso es más o menos por eso es prima-mana del daño punitivo o sanción pecunial y alisoacidad desde ya que esto está contenido en el artículo 52 bis de la 26.361 que reforma la 24.240 del derecho al consumidor pero como el derecho al consumidor acá es mala palabra mala palabra porque cree que no es derecho porque creen que es ahí algo que se le están metiendo y nadie lo quería tener en cuenta hay distintas posturas para ver y acá lo tomaron levemente y no es que lo resguardaron al derecho al consumidor por más que digan lo que digan altos funcionarios públicos sino porque en realidad lo pretendieron menoscabar incluso en el primer artículo cuando salgan expuesto una relación de consumo ¿por qué es esto? primero porque no entendieron que ya es relación de consumo y no contrato de consumo y después por más que lo saquen de las últimas palabritas está contenido en el segundo párrafo directo y directamente esto lo hicieron justamente protegiendo un sector que tenía que ponerse de acuerdo y cumplir con lo que tiene que cumplir y no tratar de sacar provecho para las aseguradoras seguramente entonces este elemento que nosotros estamos hablando ahora o que tenemos en cuenta merece ser de alguna forma aplicado aplicado no solo a las acciones colectivas sino al derecho a los intereses individuales cinco minutos pero usted me explico que yo hablar bueno pero además es claro posiblemente el 52 bis de la ley de protección del consumidor este era demasiado amplio porque hablar de cualquier obligación legal o contraída entonces las aplicaban o se aplican de esa manera si estamos de acuerdo que hay en el en el ofensor por eso lo castigan hay una especie de malicia en su proceder y es lo que ocurrió por ejemplo en el famoso ejemplo en Estados Unidos que se prendió el forpinto dijeron bueno ¿qué me conviene más? porque evidentemente lo que a veces no les gusta que la política del Estado que esto y que lo otro no les gusta cuando no tienen ganancias cuando tienen ganancias caen todo la boca entonces esos que dicen eso que tienen la famosa fórmula de costo-beneficio dicen ¿qué me conviene más? mantener el forpinto tal cual cuando está por más que chocado de atrás se incendiaba o sacar el modelo del mercado con los consiguientes de daño y pagar las indemnizaciones evidentemente dijeron no paguemos las indemnizaciones pero en aquel en Estados Unidos que ahí no se juega en esto cuando sucedió el evento ¿qué pasó? no solo le aplicaron daños sino que le aplicaban como 180 millones de dólares o algo por el estilo que después lo redujeron como daño punitivo por eso es la sanción en cambio acá cuando se aplicó esto por una botella que tenía un profiláctico adentro sí tenía algo que entonces la encontró se puede imaginar que yo se lo llevó y que con eso ganaba no sé cuánto entonces lo custodiaba como lo mejor sucedió en Córdoba en Córdoba este le aplicaron dos millones y medio como daño punitivo como sanción prejuvenida defensiva que en ese momento no se utilizaba este término o como un tasibir o como lo que quiera bueno fueron a buscar a un amigo mío que es un tipo que sabe y que está conformando conmigo un concurso creamos tribunal de un concurso para ser camaristas en no sé en Formosa creo en Tucumán no sé donde estábamos nosotros en eso y ahí me comentó que justamente lo habían visto para que defendiera los intereses le digo ¿qué vas a decir? mirá que te van a correr con el libro le digo pero claro le dice pero acá bueno es como Soler que decía yo por más que diga lo que diga yo acá defiendo al cliente entonces él lo que pidió que se redujera el monto digo mirá dos millones y medio para Coca-Cola es lo mismo que veinte mil pesos para mí ¿cuánto vas a poner a Coca-Cola? bueno lo plantearon ¿saben qué hizo la doctora Córdoba? que dejó sin efecto la sanción porque decían que no estaban configurados los elementos o las circunstancias que tenían en lugar a su aplicación fíjense mató no eso al perro no lo vacunó sino que lo mató no hay más rabia dijo así es eso es lo que no podemos ya sé un minuto ¿qué es esto? ¿me pusiste once? no yo ahí veo el otro tema dos cosas más quiero decirles porque es que es muy difícil la verdad en este minuto todo las barbaridades que uno encuentra la responsabilidad de Estado ya lo les dije el otro problema es la antijurisdicidad yo estoy de acuerdo que la antijurisdicidad funciona como presupuesto de responder hubo una forma de pensar que decían no porque a veces no es necesario la antijurisdicidad mencionaban la resolución de un contrato administrativo o la resolución o por ejemplo el caso de la expropiación y que hay indemnización y no hay antijurisdicidad porque justamente se aplica una ley de utilidad pública para la expropiación pero eso es en el caso mío se ha enlado yo creo que en un si nosotros como somos docentes yo soy más docente de todo de que de abogado que juegue que toda la historia porque esto lo sé todos los que estamos acá sentimos lo que hacemos es decir van a ver que los que estamos alrededor de Gersi o las catedromías vienen y saben lo que tienen que hacer estamos para eso entonces nosotros decíamos que o yo por lo menos decía que en la antijurisdicidad no hay ningún problema tener en cuenta la antijurisdicidad la factura de la distribución da una relación de causalidad entonces esa antijurisdicidad está bien ¿qué hicieron en este proyecto del código? en el código la nombraron sí, para mi proyecto en el código me traiciona en su consciencia no el inconsciente en su consciencia entonces ¿qué pasó acá? acá pusieron la antijurisdicidad a contrario de lo que dice el proyecto 28 que ahí estaba redactando el Terini y bueno yo no estaba de acuerdo lo puso él no dije nada pero yo la perdía pero cuando sacaron y pusieron el deber moral y no la obligación moral la obligación natural borrando el código de la definición de obligaciones yo no estoy de acuerdo para mí el derecho natural tiene que estar y no puede el derecho civil borrar el derecho natural pues son dos órdenes distintas pero lo sacaron de ahí entonces cuando vino el daño en el derecho de familia sobre todo en los deberes dijeron mi fidelidad como deber moral entonces como lo pusieron como deber moral dijeron no es antijurídico porque no es un deber jurídico según el codificador y por eso modificaron esto en la definición de la obligación natural pusieron deber moral y no obligación natural y en este caso le quitaron validez al deber jurídico y dijeron como deber moral no debe ser sancionado eso me parece que hay que arreglarlo también porque realmente a mí se me ocurre que y sobre todo en este momento que las chicas se están poniendo fuertes y nosotros lo vemos en los tribunales que la que pagan el plato los platos rotos son las mujeres entonces sería bueno que recapacitaran sobre esto y no se dejaran llevar por la gente que ahora no están más pero antes estaban hasta hace poquito que no están más en los cursos estos grados de Derecho de Familia y fueron invitadas a estar pero aparentemente no se presentaron antes las que no participaban de esa idea en Derecho de Familia no eran invitadas ni a pasar por la manera de la facultad y eran titulares de cátedra y realmente eran las que más sabían en sucesiones y en familia ahora por suerte eso se ha arreglado bueno yo no sigo acá por si no me van a sacar el micrófono por último gracias por la atención dispensada y todo esto y mucho más es en homenaje a Carlitos gracias aplausos 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 a continuación disertará la doctora profesora Cedia Weingarten que se referirá acerca de la reparación plena en el código civil y comercial y sus alcances la profesora doctora Cedia Weingarten es doctora en Derecho en la Universidad de Buenos Aires profesora titular de Contratos Civiles y Comerciales en esta casa de estudio profesora titular de Derecho de Responsabilidad Civil Daños y Análisis Económico en el Derecho en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales coordinadora de la carrera de Especialización en Salud y Responsabilidad Médica en Cuba directora del Seminario de Accidentes de Tránsito también en esta casa de estudio árbitro del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autora de varias obras literarias disertante nacional e internacional Bueno, muy buenas tardes gracias Lorena por la presentación y por tus excelentes palabras al principio del panel la verdad que bueno uno siempre se propone no decir demasiadas cosas para que las emociones no te traicionen ¿no? pero a veces son inevitables tampoco quiero decir mucho porque la vez pasada me traicionaron mis emociones así que yo lo único que podría decir es que les agradecemos la asistencia de todos ustedes sabemos el aprecio que le tenían a Carlos hoy la presentación de su libro implica un legado que se perpetúa que se perpetúa en el tiempo y no solamente en lo académico diría yo sino fundamentalmente como persona por su humblía de bien y fundamentalmente más que nada por sus valores éticos que es lo que nos quedó a todos nosotros esas fueron sus enseñanzas así que es todo un ejemplo a seguir bueno vamos entonces al tema que me ha tocado y que tiene que ver con la reparación plena o integral en el código que trae cuestiones bastante novedosas cuestiones que antes no estaban plasmadas en el en el código civil y que ahora sí lo tenemos y quizás podríamos partir el punto de inflexión diría yo es aquel fallo aquí un fallo que se quitó más que nada para el fuero laboral pero que es muy rico para el ámbito de la reparación de daños bueno bueno este es un fallo de la corte del 2004 y que luego se continuó en esta tendencia tendencia como decía inicio por la corte y en el año 2017 tenemos también el fallo con tiberos que nos aporta nuevas cuestiones que nos van a ser de utilidad ahora este fallo este primer fallo aquí es importante porque aquí comienza a protegerse la persona como tal y no solamente la propiedad y respecto de la reparación deja de lado la reparación por consecuencias un poco lo que había hablado el doctor Ameal cuando en lugar de hablar de responsabilidad que es mirar el reproche de la conducta de la gente dañadora y de consecuencia el alcance de la reparación será diferente a título de culpa o a título de dolor y la reparación no puede no tiene nada que ver con el reproche de la congurta entonces ahí comienza toda esta toda esta tendencia ahora un aspecto importante que me gustaría destacar es que en el fallo Aquino el daño se comienza a independizar del factor de atribución y conforme sus propios términos dice que es integrar cualquiera fuera el factor de atribución porque expresa un principio general que regula cualquier disciplina política y que debe superar los alcances reparadoras del código civil abarcando toda la secuencia que sufre la víctima en el plano social deportivo y artístico es decir ya se engloban tanto los derechos económicos los derechos económicos y que la reparación es ideal dejando de lado entonces lo que se estableció en el código de bélez ahora en el nuevo código comienza entonces a protegerse la persona a la que se declara como inviolado en el artículo 51 y al principio de reparación integral del artículo 1740 donde dice que la reparación debe ser plena y que consiste en colocar a la víctima en la enigual situación que antes del hecho que le ha generado el daño ahora un tema que comenzó a debatirse y que ahora está resuelta es el término reparación plena si reparación plena significa lo mismo que reparación integral entonces comenzaba a discutirse que la reparación plena es por consecuencias la integral no ahora esta contradicción o aparente contradicción es resuelta por la corte en el fallo de Ontivero donde dice que la reparación plena e integral son nociones equivalentes que es la de restituir la situación del damnificado al estado anterior del hecho dañoso es decir que ahora en la actualidad deben cubrirse entonces todas las consecuencias cuáles consecuencias todas las que estén o cuáles daños todos los que estén en relación de causalidad con el hecho generador y que obviamente puedan ser probados ahora este principio de reparación plena e integral en el código hay ciertas contradicciones o se presentan algunas incoherencias con el principio de reparación integral que el propio código establece y donde y los artículos 1725 1726 1727 1828 están pensados para la responsabilidad subjetiva y que nuevamente nos habla de las consecuencias inmediatas inmediatas la previsibilidad contractual etcétera etcétera es decir que nuevamente se posiciona en el autor del daño y la reparación va a depender de su conducta a mayor reproche de su conducta mayor entonces va a ser el daño ahora si nosotros vamos nuevamente a los fallos de la corte dice que debe representar la reparación debe representar una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado entonces esto como yo decía no se condice con todas estas normas de la responsabilidad subjetiva por otro lado tenemos la ley de defensa del consumidor que abarca un amplísimo abanico de situaciones jurídicas y que en la ley de defensa del consumidor también la reparación es integral que además es de orden público entonces todo esto debe ser articulado coherentemente como dijo también el doctor Arnial de acuerdo a los principios valores de todo el ordenamiento jurídico y también los tratados internacionales es decir que no le podemos dar validez a la letra de una ley dejarlo de lado todos los otros principios ahora otra de las cuestiones es que en el artículo 1738 ahí se va englobando todos los daños los daños económicos y los daños extraeconómicos o como dice el propio código las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales y ahí nos habla de los distintos riesgos por ejemplo el daño económico tenemos el daño emergente el lucro cesante y la pérdida y la pérdida de chance y menciona por ejemplo cuáles son los daños correspondientes o los rubros correspondientes al daño económico los gastos etcétera etcétera y ahí habla de la reparación por fallecimiento y esto bueno decía antes que no estaba en el código de vejes y acá se habla entonces del aporte alimentario o mejor dicho de la supresión del aporte económico que la persona fallecida como unidad productiva se lo destinara a su a su grupo familiar su esposa sus hijos etcétera de manera tal que lo que el derecho debe hacer es posicionarse colocarse en el lugar de la persona fallecida y aquello que en vida le aportaba debe ser aportado luego del fallecimiento ¿para qué? para que esto esta indemnización que es una transferencia de recursos de un patrimonio a otro sea lo más equilibrado posible lo más parecido posible a lo que sucedía en vida para que no produzca ni el empobrecimiento ni el enriquecimiento de una de las de las partes luego se hace referencia también a la incapacidad sobreviniente y establece una una fórmula la fórmula que también es una novedad que antes no estaba habla de un capital de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas económicamente valorables y que se agote al término del plazo en el que razonablemente pudo continuar realizando estas actividades acá lo que hay que poner en claro son dos subcategorías dentro de lo que es el daño económico porque una categoría es lo que produce una persona en su calidad en su rol de un trabajador que genera recursos económicos y otra categoría es aquella que va el excedente digamos el lucro cesante que es lo que una persona puede ir acumulando a partir de su ingreso ¿qué hace una persona con su ingreso? una parte lo aporta a su familia va destinado a su subsistencia y la otra parte si puede lo va ahorrando y así va conformando su patrimonio este patrimonio en realidad o la pérdida de este patrimonio que no puede ingresar a sus arcas es lo que conforma el lucro cesante o sea dos aspectos el rol de la actividad productiva el rol del trabajador y los excedentes que puede ahorrar para conformar su patrimonio su casa su coche etcétera ahora el problema de la incapacidad que me ha llamado la atención Carlos también decía algo parecido que habla de escasos de lesiones o incapacidad permanente física o psíquica total o parcial la pregunta que uno se formula acá es ¿por qué la reparación debe proceder siempre en caso de incapacidad permanente? ¿por qué no procede en el caso de una incapacidad transitoria? y también se lo relaciona con otro con otro artículo que también es llamativo que es el 1739 cuando habla de los requisitos del daño dice que tiene que ser subsistente y justamente lo transitorio no es un daño subsistente ¿qué pasa con una persona que se lesiona? pierde la movilidad de algún miembro con un determinado tratamiento se restablece su movilidad seguramente realizó algunos gastos tuvo alguna pérdida de chance en fin pudo haber ajustado sus derechos económicos extraeconómicos por ejemplo el sufrimiento ahora todo eso que le pasó con anterioridad no es reparado por lo menos en estos dos en estos dos artículos ahora esto a mí me parece que lesiona este principio de integridad de reparación integral de la que justamente habla la corte que dice que no hay reparación integral si el daño queda de subsistente en todo o en parte eso es un aspecto el otro aspecto o el otro rubro mejor dicho tiene que ver con la pérdida de chance la pérdida de chance en realidad estaba tenía un reconocimiento jurisprudencial que ahora está plasmado en el código y hay un artículo que los trata de modo general con todos los rubros y otro para el fallecimiento pero tengamos en cuenta que como pérdida de chance hay dos pérdidas de chance en el artículo que habla sobre el fallecimiento habla de la pérdida de chance por pérdida perdón por el fallecimiento de los hijos es decir fallece un hijo y los padres pierden esa posibilidad de que en el futuro ese hijo pueda ayudarla cuando lo necesite cuando en su vejez obviamente bueno yo acá siempre aclaro algo no lo iba a aclarar ahora pero me sale automáticamente todo depende de la manera que te toque si es que digo no lo voy a decir más pero sale sale suyo entonces la idea algún día algún día lo voy a tener en el auditorio que me voy a dar cuenta ahí se corta todo no la idea es que los padres invierten en los hijos para que salgan al mercado sean más competitivos y además que después le devuelvan algo ahora este es un problema de clase porque para que el hijo pueda sostener a sus padres cuando lo necesiten en realidad debe generar excedentes y si está en una franja de pobreza en realidad no tiene excedentes o tiene su propia familia para mantener si es la clase alta la clase alta no puede perder el champo que no lo necesita entonces habría que también ajustar todo esto por eso también la corte dice en distintos fallos que ningún parámetro puede ser abstracto ni siquiera el de la incapacidad cuando habla de esa fórmula porque la incapacidad no solo debe medirse en su paz productiva como decía antes en su rol de trabajador como generador de recursos económicos porque esa persona lo va a limitar para ese trabajo que estaba desarrollando y para cualquier otro que se le pueda presentar en el futuro y para cualquier ámbito de su actuación social deportivo etcétera entonces siempre va a haber una minoración en distintos ámbitos pero yo decía bueno no solamente está la pérdida de chance por pérdida del fallecimiento de los hijos sino el derecho de chance propio cuando la persona sobrevive quizás ha perdido alguna oportunidad porque la pérdida de chance caracteriza por eso es la pérdida de una posibilidad la frustración de una expectativa y la frustración de una expectativa puede ser que un accidente le impide a una persona concursar en determinado cargo y eso le impide después ingresar en el mercado con otro cargo de mayor rentabilidad esto respecto del daño económico y respecto del ámbito extraeconómico también ha habido una amplitud en todo lo que sea los rubros que conforman el daño extraeconómico porque habla de la violación de los derechos personalísimos de la víctima de su integridad personal su salud psicofísica sus afecciones espirituales legítimas y lo que resulta de la interferencia de su proyecto de vida advertimos acá que hoy no solamente se repara el daño moral sino que se repara otros otros daños que tienen que ver como la misma norma o lo explicita el proyecto de vida la planificación familiar o por ejemplo son todos daños autónomos rubros autónomos puede haber daño moral y puede haber una lesión estética y el daño moral como digamos la doctrina tradicional que decía por ejemplo la lesión estética solamente puede es un daño reparable cuando afecta las actividades productivas o el daño moral no la lesión estética es una lesión estética un daño en sí mismo porque toda persona tiene derecho a tener una normalidad estética y no es lo mismo vivir por ejemplo con una cicatriz que no tenerla eso respecto esto es un panorama muy somero ¿no es cierto? de la nueva regulación pero respecto del daño moral hay dos cuestiones ¿quiénes son los legitimados? en Vélez el legitimado era el damnificado directo y los indirectos en el caso del fallecimiento es decir que para Vélez solamente la muerte el fallecimiento traía dolor a su familia para decirlo en términos más precisos su familia su esposo sus hijos no podían pedir un daño moral propio este código hace algo parecido pero al fallecimiento le agrega o si sufre una gran discapacidad ahí entonces pueden son legitimados su familia ascendientes descendientes antes estaba o no estaba ascendientes descendientes con su que es conviviente es decir es decir que solamente cuando existe bueno la muerte por supuesto o una gran discapacidad pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué significa una gran discapacidad? ¿cuáles serán los parámetros que los jueces tomarán? considero que debió haberse dicho discapacidad y no gran discapacidad porque entonces hubiera dado lugar para que el juez pueda entonces adaptar su sentencia y no ceñirse a esta gran discapacidad y si lo último que trae es en torno a la reparación porque dice en el 1741 que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas es decir que lo que se trata esto ya tira por la borde que es un reproche en la conducta como si fuera un delito penal como si estuviéramos sancionando al estilo penal no dice que tiene que haber reparación y como a partir de una satisfacción o placeres compensatorios que ayuden a mitigar ese dolor es decir lo que hay que tener en cuenta entonces es como dice la corte la índole de bien frustrado el hecho generador la entidad del sufrimiento causado y así dos o tres jurisprudencias que por lo menos ya han tenido oportunidad de ver le han otorgado algunas vacaciones algunos automóviles otras la cancelación de un préstamo como forma de mitigar ese dolor claro que tampoco es fácil porque no hay una metodología como de cuantificación como hubiera sido esperable la única metodología para la cuantificación es para la incapacidad sobreviniente y no para los otros rubros de los que estuve hablando de manera tal como lo dije al principio todo esto lo vamos a tener que articular debidamente con todo el ordenamiento jurídico y nunca olvidar el principio promine el principio siempre a favor del ser humano es decir aplicando la norma que mejor proteja a las personas a sus derechos y al derecho a la reparación en concreto muchas gracias seguidamente la profesora doctora Graciela Lovese expondrá sobre las reflexiones de la reforma de la ley de defensa del consumidor y los nuevos daños la profesora doctora Graciela Lovese es doctora en derecho de la universidad de buenos aires profesora titular regular de la materia contratos civiles y comerciales de la universidad de buenos aires profesora titular regular del derecho económico de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires codirectora de la carrera de especialización en salud y responsabilidad médica de la uva investigadora de la universidad de buenos aires árbitro del colegio de escribanos de la ciudad autónoma de buenos aires autora de varias obras literarias disertante internacional y nacional muchas gracias se escucha bien bueno antes que nada quería regresar las palabras de Lorena que relaciona a Carlos y bueno como evidentemente le sucedía a Celia me sucedió también la realidad es que si uno se pone a hablar de Carlos por lo menos yo me pongo a hablar de Carlos me emociono y no puedo hablar así que lo único que le podemos decir es gracias y si me gustaría decir algo y es que creo bueno que ahora presentamos una obra nueva que en realidad su figura y su pensamiento crítico no tuvo el merecido reconocimiento en el ámbito académico que realmente se merecía si creo que el tiempo va a poner las cosas a su lugar bueno por eso por eso total bueno dicho esto y siguiendo la línea de razonamiento de doctora Meal que criticó ampliamente el código civil porque no le gusta por las palabras que tiene yo voy a criticar el código el proyecto de ley de defensa del consumidor porque en realidad hace exactamente lo mismo tiene muy lindas palabras pero en el fondo lo que se produce es un corrimiento del umbral de riesgo en contra de los consumidores como no puedo hablar todo y criticar todo marqué algunos pequeños puntos que me parecieron los más importantes ¿no? algunos de los más importantes en primer lugar lo que dicen los propios las propias personas con los propios doctrinarios que elaboraron el proyecto es que esto es una reforma integral de la norma y esto es real es una reforma integral el problema es esta reforma integral ¿es mejor o es peor que lo que teníamos? y yo creo que es mucho peor así que ya pensé bien ¿eh? ¿eh? sí, sí bueno yo iba a poner un análisis crítico pero vamos a hacer un análisis crítico a ver en primer lugar ¿por qué digo que es un retroceso? en realidad porque hace lo que hace el código civil que es la forma de regular en la actualidad que es escribir muy lindo y parecer que se dice una cosa pero en realidad cuando uno analiza o hace un entrecruzamiento de las normas se está diciendo otra totalmente distinta ¿y cómo justifican esta nueva regulación? a partir de decir que en realidad lo que se hace es tomar la normativa internacional en materia de consumo a ver la normativa internacional no se puede trasplantar de manera directa a nuestra normativa por varias razones porque hay idiosincrasias distintas porque hay sistemas económicos distintos porque somos distintos somos sociedades distintas Carrefour no se comporta en Francia como se comporta aquí y esta es la realidad aunque sea la misma empresa tiene manejos diferentes entonces importar lo extranjero no implica que sea bueno en primer lugar y si no es bueno y encima lo aplicamos es mucho peor una de las cuestiones que más me llamó la atención es que el artículo 7 por ejemplo de este nuevo anteproyecto equipara al consumidor y al proveedor y yo me pregunto ¿por qué? porque dice que tanto el proveedor como el consumidor deben comportarse de buena fe durante toda la relación a ver en una relación jurídica todos tenemos que comportarlo de buena fe porque en realidad hay un artículo 9 del código civil que establece el principio general y además este es un principio general del derecho que no es novedoso ¿bien? pero cuando yo ya digo el proveedor tiene que comportarse de buena fe y el consumidor ya los estoy equiparando y esto no puede ser porque en realidad yo lo que tengo que hacer es una norma protectiva y por más que después digan que en realidad el consumidor es un vulnerado estructural en el mercado la realidad es que ya desde un principio empiezo a tener discrepancia a ver la ley especifica principios generales voy a tratar de relacionar estos principios generales con lo que regula posteriormente y establece principios generales que ya estaban explicitados en la ley anterior en la 26.361 que es muy buena ley estaban explicitados en ella y algunos se encontraban implícitamente pero lo cierto es que ya estaba el trato digno y equitativo el trato no discriminatorio estos principios generales ya estaban dentro de dentro de la normativa establece el principio de progresividad y no regresión que suena muy lindo porque tiene que ver con los tratados internacionales es decir lo que yo ya tengo regulado no lo puedo retrotraer bien esto es perfecto ahora la misma ley está violando lo que dice en su principio ¿por qué? porque por ejemplo en materia de información nosotros sabemos que el artículo 4 de la ley dice que tiene que ser clara precisa gratuita etcétera hasta ahora hasta ahora siempre fue gratuita pero ¿qué dice la nueva norma? dice que en realidad la información va a ser siempre gratuita y en idioma español salvo disposición legal o reglamentaria en contra por lo cual no siempre va a ser gratuita no siempre va a ser en español de manera tal que no siempre va a ser va a ser clara incluye los efectos de la sobreinformación y esto está bien porque en realidad la sobreinformación tiene el mismo efecto que la no información ¿qué hace con la publicidad? y esto me pareció también un retroceso importante ¿por qué? porque la publicidad hasta ahora según el artículo 8 de la ley de defensa del consumidor era vinculante y hablaba o habla porque todavía lo tenemos el artículo 8 de precisiones las precisiones vertidas en la publicidad que este artículo 8 unido al principio general de buena fe hacía que toda la publicidad integra el contrato pues bien esto ya no va a ser más ¿por qué? porque en realidad en el artículo 42 lo que establece es las condiciones de la oferta y entonces define a la oferta con el criterio tradicional es decir que tiene que tener todas las características los elementos y cláusulas suficientes para formalizar el contrato si esto es la oferta está perfecto pero ¿qué dice después? equipara la publicidad a una oferta siempre que cumpla con las condiciones de la oferta por tanto la publicidad tal como la conocemos ya no va a formar parte del contrato porque además inventaron una nueva etapa contractual inventaron la parte la protección anticontractual yo siempre tenía entendido que teníamos tres etapas contractuales la precontractual la contractual y la post contractual bueno ahora no es más así tenemos en materia de consumo tenemos la ante contractual ¿por qué? porque en el artículo no sé si lo noté el artículo 40 exactamente establece que el consumidor en la etapa ante contractual y en la previa a la conclusión del contrato va a tener la protección de sus derechos económicos ¿qué implica esto? ¿con qué se relaciona esto? con la publicidad como la publicidad no va a conformar el contrato tenemos una protección anticontractual que vaya a saber qué es y por otro lado tenemos la precontractual que es cuando se conforma la oferta ¿bien? y antes de la conclusión del contrato ¿cuál es la diferencia? entiendo yo que en la etapa precontractual yo puedo reclamar el daño del interés negativo mientras que en la etapa anticontractual no sabemos por lo menos yo no sé qué es la etapa anticontractual es decir divido de manera diferente el internegocial reconoce a los hipervulnerables ¿bien? suena muy lindo la protección a los hipervulnerables son a ver consumidores que por alguna circunstancia en particular se encuentran en una situación de minusvalía mayor dentro del mercado perfecto pero los reconocemos y decimos que vamos a tener que protegernos con mayor intensidad pero no establecemos cómo entonces por ejemplo cuando se habla de información para los hipervulnerables que entre paréntesis se dice personas mayores no sé qué son las personas porque acá somos todas personas mayores ¿sí? ahora no todos los que estamos acá somos hipervulnerables ¿bien? pero no importa dentro de la categoría pone personas mayores a ver dice que la información que el proveedor va a tener que informar mediante mecanismos adecuados cuando conociere o debiere conocer la situación de hipervulnerabilidad ¿qué quiere decir esto? ¿eh? nunca o nunca o cuando vendo algún elemento para ciego va a ser en braille no sé o sea jamás esto no 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 tiene mucho ¿eh? condicionan todo principio de prevención establece principio de prevención porque es muy lindo porque ahora estamos hablando del principio de prevención la norma actual tiene el principio de prevención actúa preventivamente y dice que el principio de prevención es la probabilidad razonable de que se produzca un daño y también regula el principio de precaución ¿y qué dice el principio de precaución? que el proveedor no va a poder introducir en el mercado el producto cuando exista alguna controversia científica probada respecto a que ese producto puede llegar a producir daños bien en la actualidad el artículo 5 y 6 de la ley de defensa del consumidor establece un concepto específico de seguridad de neto corte de objetivo con sentido amplio que permite o sea abarcar diferentes daños como decía como decía Celia antes ahora en el artículo 18 y esto lo voy a leer dice que en principio el proveedor va a tener que cumplir con las normativas específicas para introducir el producto en el mercado eso no lo tiene que regular esta ley porque en la realidad que si no tiene las normativas específicas no puede estar en el mercado claramente pero no importa primera parte dice esto y en la segunda que dice además de ello en cualquier caso el bien o servicio debe cumplir con la evaluación de la seguridad que deberá hacerse en la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías disponibles el estado actual de los conocimientos y de la técnica al momento de la puesta en el mercado y el nivel de seguridad que pueda razonablemente esperar el consumidor ¿qué es esto? esto es el riesgo del desarrollo lo está introduciendo de manera subvertida si bien me salió un término divino si bien en el artículo 115 establece que no va a ser un eximente de responsabilidad esto en realidad lo estoy colocando digamos lo estoy introduciendo en el ámbito en el ámbito regula regula las prácticas abusivas prácticas abusivas no discriminatoria etcétera pero hay una que me pareció genial y es que nosotros no vamos a poder esperar en un lugar a que nos atiendan más de 30 minutos ¿bien? esto evade 30 minutos ahora ¿qué pasa si se excede de esos 30 minutos? y esto está muy bueno si yo tengo derecho a establecer mi queja en el libro de queja igual que ahora pero además ¿qué sucede después? dentro de las 48 horas el proveedor va a agarrar ese libro de queja lo va a llevar a la autoridad de aplicación para que le impongan una sanción no es divino que es divino en verdad es 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 interesante muy interesante ¿qué sucede? bueno además está bien ahora de lo verbo o sea hay algunas cosas buenas pero hay otras que no tienen ningún ningún tipo de sentido y que tampoco tienen posibilidades de aplicación porque en realidad yo no lo veo a José Carfú llevando el libro el libro a la autoridad de aplicación para que lo vamos a estar la verdad que no pero bueno varias cosas me parecen también sumamente interesantes la responsabilidad del artículo 108 la responsabilidad por productos y servicios es decir hay un capítulo que tiene que ver con la responsabilidad por productos y servicios con este en esta normativa que hicieron tupamarizaron el artículo 40 igual que el código civil se tupamarizó el artículo 113 dentro de poco así como nosotros decimos volvés 113 que te extrañamos en realidad dentro de poco vamos a decir volvés 40 que te necesitamos urgentemente sobre todo si somos consumidores ¿por qué? porque en primer lugar la responsabilidad ya no va a ser por productos riesgosos ya terminó es que tienes cinco tienes cinco doctora bueno la responsabilidad no va a ser por el vicio o riesgo o defecto del producto sino va a ser solo por defecto ¿por qué? porque en realidad por riesgo remite al código civil y comercial el artículo 1757 del código civil y comercial que habla de productos negros entonces como ahí están regulados vamos para ahí pero ¿qué pasa? una cosa es la responsabilidad en materia de consumo donde toda la cadena es responsable y otra muy distinta es el 1757 que en el 1758 dice que va a ser responsable el dueño guardián de la cosa legosa primer punto ¿sí? con lo cual vamos a tener que hacer toda una interpretación igual que se hacía con el 1113 antes de la reforma y dice y esto está algo que me parece interesante que está legitimada para reclamar toda persona dañada directa o indirectamente se trate o no de consumidor cuando el daño sea producido por un producto defectuoso es decir un auto que rompe los frenos no estima alguien que no tiene nada que ver con la relación de consumo y acá pareciera que lo que estamos incluyendo es al expuesto entonces decimos bien volvió el expuesto pero ¿qué pasa? este expuesto va a tener que probar o este dañado sea consumidor o sea el expuesto va a tener que probar el defecto con lo cual en realidad lo que estoy haciendo es retrogradar ¿está bien? consumen directamente ahora no voy a tener que probar el defecto sea consumidor o no lo sea por tanto en realidad retrocedemos ampliamente y lo último que voy a decir es lo que tiene que ver con el daño punitivo multa civil de lo que hablaba Oscar antes ¿por qué? porque así como se decía que el 52 era muy amplio pero yo creo que el 52 lo que se sacaba aplicaba en función de la normativa anglosajona cuando había tolo y culpa grave y en realidad tolo y culpa grave y en realidad no es lo que dice la ley argentina no es para mí lo que dice el 52.000 pero más allá de esto en realidad en la actualidad se va a aplicar cuando exista grave menosprecio a los derechos dice el daño punitivo ¿qué es el grave menosprecio a los derechos? el dolo en 1724 específicamente lo dice por tanto ni siquiera se va a aplicar cuando haya culpa grave tiene que haber dolo para que se ahí se olvidaron ahí se olvidaron esa parte cuando definen al dolo cuando definen al dolo entregan eso yo creo que equivocaron claro porque eso se lo si totalmente de acuerdo bien y se va a aplicar tomando en cuenta otras sanciones penales administrativas etcétera con lo cual tampoco cumple su función porque en realidad el juez no tiene por qué analizar otras otras sanciones porque tienen causas totalmente diferentes ¿sí? y el juez va a disponer a dónde va es decir deja de ir al consumidor el daño o sea que se aplique por esta sanción va a ser decidido por el juez cuál va a ser el destino ¿sí? la fundación pues José juez no sé tenemos a dónde podemos decidir a la asociación de magistrados a la asociación de magistrados que eso es bien como estas cosas hay un montón tal cual como estas cosas hay infinidad lo que me parece importante es decir por último que la regulación de consumo es un tema central cualquier modificación que se haga de la legislación tiene que ver con una concepción ideológica claramente no hay otra postura y en esta normativa lo que se busca es proteger al más fuerte y no proteger al más débil y lo que se hace es trasladar totalmente el riesgo económico dentro de las relaciones del mercado hacia los consumidores contrariamente a lo que se preguna muchas gracias a continuación presentamos al doctor invitado de la de país de México profesor Arnulfo Sánchez García quien sentidamente ha hecho el prólogo de este libro escrito por nuestro querido Alberto Carlos Alberto García el profesor Arnulfo Sánchez García es abogado recibido en la Universidad de Guadalajara México doctor en Derecho Derecho Internacional Privado con máxima categoría en su calificación en la Universidad Rey Juan Carlos profesor titular y subdirector de posgrados en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nuevo León Autónoma Nuevo León investigador en el Consejo de Ciencia y Tecnología CONACYT secretario general de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos máster en Derecho de Negocios y Litigación Internacional máster con Especialidad en Arbitraje autor de varias obras liderarias disertante nacional e internacional doctor muchas gracias gracias a las autoridades presentes en este presidio gracias también por esta invitación a las autoridades de la facultad de Derecho de esta universidad emblemática Universidad de Buenos Aires claro como es el final haré unos breves apuntes yo solito me voy a poner el papelito en los minutitos y quería hablar de un tema claro preparación de años pero es sobre la gestión del conflicto porque en la facultad de Derecho siempre hablamos de la actividad de los jueces y de los abogados pero pocas veces diferenciamos de esta actividad jurídica de este tráfico jurídico que de una verdadera gestión interpersonal del conflicto que al final del día el Derecho es lo que hace limitar la convivencia de personas poner esos límites de interconexión personal y claro cuando hablamos y siguiendo un poco a la doctora Lóvese cuando hablamos de personas vulnerables pues tenemos en estas su antítesis que es la de personas empoderadas es la antítesis de una persona no vulnerable no podemos hablar de vulnerable sino personas en estado de vulnerabilidad nadie debería ser vulnerable y claro entonces aquí el punto de rotero que se acerca un poco a la obra de Carlos y de ahí que tiende un poco el camino a llegar a esta obra aún inexplorada en esta academia es que el punto relevante no es ni el daño ni desde luego el conflicto entre las partes implicadas sino la reparabilidad de ese daño ¿cómo hacemos para repararlo de forma plena? ahora dice la doctora Celia ¿cómo hacemos para llegar a ese punto? claro en la realidad en la calle porque en la academia y en las aulas es una cosa pero a veces no llegamos a esas zonas donde no hay tribunales donde no hay dinero donde no hay servicios donde no hay nada pero si hay personas y muchas se vive un drama de proporciones globales que claro hay una escasez de recursos hay un requerimiento de servicios en crecimiento por una expansión demográfica clarísima y claro esto hace que la satisfacción de los intereses de los particulares aunados los que tienen un conflicto en materia de daños pues se vea muy muy mermada es una cuestión que atañe a una colectividad en el año 2016 la pobreza en la región latinoamericana obviamente asciende a 186 millones de personas que es más o menos el 30.7% de la población y que la pobreza extrema no funciona porque si dictas una sentencia tienes que dictar mañana 3 o 4 más es así ojo los que accedieron los que accedieron y claro es que el sistema judicial o el proceso judicial está diseñado para resolver controversias si de toda índole si en el marco de cumplimiento de estándares internacionales deseables como el debido proceso pero esto se ve pues muy lejano si no es que imposible yo le llamo estamos en la época del reconocimiento de derechos pero pero nada más lo reconocemos mucho ruido y pocas meses y mucho ruido en la academia o en el discurso político y bueno eso no es culpa probablemente de nadie porque como decimos a quien le atribuimos no poder crear tribunales para atender a 147 millones de personas es que simplemente es un tema demográfico que nos rebasa y punto ahora bien los individuos conviven en un sistema que tiene como medio de contraste a la ley esto quiere decir que en el que el marco de igualdad fundamental en el deber ser todos somos iguales y todos tendríamos que tener la misma oportunidad pero las relaciones ya en el plano físico se basan en equilibrios de poder y no en un poder igualitario la ley parte de que todos somos iguales pero la igualdad tiene que ver con el nivel de empoderamiento que esto es en contraposición a la vulnerabilidad y dos ciudadanos comunes los que estamos en la mesa no tenemos el mismo nivel de empoderamiento ni económico ni nada siempre uno tiene más siempre uno tiene más habilidad no hay una igualdad posible lo que la ley quizá persigue es buscar una estandarización un punto más o menos aceptable pero no una igualdad como la podemos ver los abogados donde todos somos iguales somos iguales como sujetos de derechos pero a la hora de ejercerlos hay este pequeño efecto en el sistema jurídico y que permea claro el sistema judicial no hay igualdad desde luego las relaciones desequilibradas pues es lo que resulta es donde se atribuye más poder a una parte que a la otra quien tiene el mejor abogado pues el que pagó más porque el mejor abogado cobra más probablemente y en una discusión en una argumentación jurídica probablemente le puede asistir más la razón al que tiene más conocimiento al que es mejor entonces ahí hay una relación completamente desequilibrada bien y no solamente en el plano estrictamente económico también hay desequilibrios en las relaciones interpersonales fíjense hablé nada más del plano económico pero también está el plano interpersonal por ejemplo una relación profesor-aluno es una relación desequilibrada una relación profesor-aluno o trabajador es una relación desequilibrada siempre lo hay entonces el sistema judicial pocas veces tiene tiene esto en cuenta por eso hablamos de otras formas de acceder a la justicia dicen hay una sentencia muy nueva que habla en México del 2017 que dice que la justicia alternativa resumió el tercer tribunal colegiado en materia civil de la ciudad de Guadalajara y decía existen formas con igual dignidad que brindan acceso a la justicia como lo es la justicia alternativa claro es más barata y es probablemente más accesible pensando en que hay acceso también a esta porque si a ustedes le preguntan a una persona que está en Isla Huacán de los Membrillos no tendrá ni idea que pueda hacer eso entonces claro creo yo que en la reparación de daños la vía emergente será sin lugar a dudas la justicia alternativa comentaban hace un momento el tema de la reparación de estos las botellitas que crean Profilac tal era Coca-Cola tenía una excelente hoy al final consiguieron revertir porque por un criterio judicial si pero hubo quien lo argumentó ante ese tribunal y lo convenció y la otra pobre persona que sabrá Dios eso no es un acceso efectivo a tribunales eso no hay un equilibrio entonces lo que hace al final del día un juez no es gestionar el conflicto el juez resuelve que gestionan las partes de tal manera que las formas alternativas permiten una discusión donde el conflicto efectivamente se gestiona no se aporta más o menos recursos para lograr una argumentación se gestiona y esto posibilita de alguna manera en estos lugares inhóspitos una una ligera posibilidad una ligerísima posibilidad de la efectiva y de la plena reparación del daño que ahora proclama el nuevo código civil comercial en la Argentina no tenemos otra creo que el tiempo se me acabó muchas gracias antes de cerrar quiero agradecer en forma personal al doctor profesor Oscar Amial a la doctora Celia Buencarten a la doctora Graciela y al doctor Arnulfo Sánchez García y queremos hacer una mención especial en homenaje al doctor Carlos Alberto Gersi y en representación de él se encuentra su hijo Sebastián García quien agradecemos profundamente la presencia invitamos a recibir un ejemplar del libro y a su hermana Susana García quienes ambos son orgullos de esta universidad así que por favor pedimos un fuerte aplauso para ellos gracias gracias un momento muy emotivo pero también que nos llena el corazón que nos sigue retroalimentando todo el legado que el maestro nos dejó siempre vivirá en nosotros en cada una de sus palabras en cada uno de sus libros en cada una de sus escrituras pero sobre todo en cada uno de los valores que nos dejó a todos muchas gracias gracias